Este de aquí es el brisket o pecho de res de aproximadamente 5 o 6 kilos. Es una pieza grande de carne que usualmente preparamos en el ahumador, ya sabes, estilo barbecue, pero el día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. La clave de la preparación, a diferencia de cuando es barbecue, que lo empezamos a limpiar un poco del exceso de grasa, es que aquí no se le va a quitar nada, tal cual viene así al natural. Ahora lo voy a dejar porque esto es precisamente lo que le va a dar mucho sabor al resultado final. Ahorita lo primero que voy a hacer, no creas que estoy siguiendo algún músculo o lineamiento de carnicero, créeme que eso al final ni siquiera se va a notar, literal, lo único que quiero es separar en varios trozos para que sea más sencillo todo el proceso. Y las partes más gruesas como esta, que aquí es lo que vendría siendo el point, ya sabes que el brisket tiene dos músculos, igual voy a abrirlo por la mitad para que no quede tan ancho. Aquí afuera en el asador ya tengo listo mi carbón. Bueno, de hecho voy a agregar un poquito más, lo que quiero es una cama bien parejita de calor fuerte. Nada más esperamos a que agarre esto que acabo de meter, que se caliente la parrilla. Mira, así es como se debe de ver ya la brasa. No me aguanta la mano ni tres segundos de calor, está muy fuerte, pero eso es lo que estoy buscando. Si te fijas, la carne no tiene nada, güey, no la vamos a asar ni cocinar aquí. Lo único que quiero es que se selle, pero como ves, el fuego está tan alto que va a ser cuestión de segundos, porque si no, ahí sí se nos va a quemar. Yo le estoy dando como 20 segundos, le doy la vuelta, otros 20, otra vuelta, así, hasta llegar a un punto en el que me guste el color, el sellado, pero sin que se queme. Esto no lo estoy haciendo por conservar los jugos, es nada más para que la carne tenga otra textura, no la quiero meter así nada más directo, la idea es que sea algo parecido al brisque tradicional, que por fuera tiene una costrita y ya por dentro la carne bien suave y jugosa. Nada más por eso, realmente este es un proceso muy rápido, muy sencillo, pero que al final va a marcar la diferencia, eso es lo importante. Ahora sí, para meterle sabor, voy a agarrar el mortero, ajo crudo, chorrito de aceite de oliva, y voy a comenzar a bachacar esto para formar una pasta de ajo. Así me la voy a llevar, yo creo que van a ser en total unas dos cabezas completas de ajo. Puedo usar la procesadora, sí, para ahorrar tiempo, pero yo siento que el resultado nunca es igual, como que el mortero, incluso el molcajete sí le da otra textura a la pasta de ajo. Ya que tengo el ajo listo, le voy a meter todavía más aceite de oliva, esto para darle esa forma de pasta, y ahora sí voy a agarrar mi carne, el brisque ya sellado, ve nomás qué rico se ve, y empiezo a masajear la carne con el ajo. No es cuestión de bañarla de ajo, o sea, sin exagerar, pero sí tratar de ponerle un poquito por todas partes, ahí mero se ve bueno. Yo voy a ir poniendo la carne aquí en una olla tipo pavera de peltre, me gustaría que fuera un poquito más grande, pero yo creo que va a funcionar bien. Pero antes de que otra cosa pasara, le puse para darle ese toquecito más de barbacoa, la famosa hoja de plátano. Sigo entonces masajeando, sazonando la carne con el ajo, ya sabes que esto le va a dar un sabor muy rico, y ahora sí, ya nada más me va a faltar la sal y la pimienta. Como tampoco quiero estar una hora moliendo ahí la pimienta a mano, aquí tengo este que es para moler precisamente granos de café, pero también sirve para especias. Yo voy a usar este que es popurrí de varias pimientas, pimienta blanca, negra, rosa, verde. Es algo que yo uso cuando necesito un poquito más de cantidad. Le puse como tres o cuatro cucharadas de pimienta completa, y así de fácil, pimienta recién molida, pero sin que se te duerma la mano, ¿verdad? Y de sal, esta que estoy usando es una sal muy rica de mar, pero si te fijas no es grano, son hojuelas, que literalmente, hombre, se podría usar cualquier sal, así fuera fina o de grano grueso, porque como la cocción va a ser muy larga, se va a absorber perfectamente a la carne. Sazono muy bien todo esto, ya sabes, sin miedo, pero al mismo tiempo con cuidado. Recuerda que siempre podemos agregar sal al final, pero si se nos pasa, lo podemos echar a perder, así que sin miedo, pero con cuidado. Así es como me queda ya listo, pues, el brisket. Voy a meter nada más, por último, una rajita de canela, unas tres, cuatro hojitas de laurel, y la carne durante la cocción, pues, va a soltar líquido su jugo, naturalmente. Sin embargo, yo le quiero dar otra ayudadita para que se mantenga humectada, que no le vaya a hacer falta. Esto es puramente caldo de res casero. Uno puede ir perfectamente al supermercado y comprar un concentrado de estos de caldo de res. Hay otros que ya están listos para servir. O bien, yo me armé uno muy rápido casero. Puse a hervir agua en una olla y metí estos huesos, que ya los conoces, es el famoso tuétano, que trae algo de carnita, bastante grasa, zanahoria, apio, una cebolla blanca, pimienta gorda o pimienta de tabasco, poquito de comino, perejil seco y sal. Pero nada más lo dejé hirviendo como una hora y media y listo. Yo, sinceramente, sí lo hubiera podido poner cualquiera de supermercado, porque realmente no va a aportar mucho sabor como tal. Es nada más para humectar, pero de una vez muestro esta versión bien sencilla de hacerlo. Termino de cubrir mi barbacoa con la hoja de plátano y aunque esta olla sí tiene tapa, yo lo que quiero es que quede bien sellada. Entonces le vamos a poner una sola capa, con eso es suficiente de papel aluminio, pero bien apretadita por todos lados para que se cocine perfectamente. Es todo. Mira que me encantaría meterlo bajo tierra, ¿verdad? Pero como yo no tengo ningún pozo en mi casa, lo voy a llevar al horno, que ya está precalentado, 150 grados centígrados, 300 Fahrenheit por 12 horas. No más, no me... Bueno, sí se puede más, pero 12 horas está perfecto. Ya lo único que tengo que preparar en este rato va a ser una salsa, que aunque no lo creas, no va a ser para taquear. Ahorita vamos a ver. Tengo tres tomates, dos tomatillos, y va a ser de chile manzano. Este es el chile manzano. Si te digas por eso el nombre. Algo picante, sí, a mí me gusta mucho el sabor, y aparte tiene esta particularidad de que las semillas son negras. Yo le voy a poner cinco chiles, y aquí los voy a dejar hervir por 12 minutos, pero ya lo sabes, los tomatillos únicamente dos minutos y van para afuera. Si los dejo mucho, se van a hacer amargos. Después de estos 10 minutos ya retiro todo del agua, bien cocido ahora sí el chile, bien cocido el tomate rojo, y como siempre va a pasar todo a la licuadora. Nada más que a los chiles, como no quiero una salsa picante, va a picar un poco, hombre, obviamente. Pero te dije que no era una salsa taquera, es más bien como salsa de guisado, le llamo yo. El chiste es que voy a abrir todos los chiles y voy a retirar la semilla, cosa que hubiera sido mejor hacerla antes para no estar aquí como menso quemándome las manos. Agrego los chiles a la licuadora, metemos más o menos un cuarto de taza de agua, meto también un poquito del ajo machacado que me sobró, equivalente a dos o tres dientes de ajo, un pedazo de cebolla blanca cruda, y lo mismo que me quedó de sal y pimienta recién molida para sazonar. Fíjate que licué muy bien esta salsa, agarró un color muy bonito que como que hasta indica que es de chile manzano, eso me gusta, pero el detalle es que quedó más picante de lo que lo buscaba, así que tuve que poner a cocer otros dos tomates para bajarle más el picor, un poquito más de agua, un poquito más de sal, y ahora sí, con este ajuste ya me quedó como quería. Una salsa riquísima de chile manzano, bien sencilla y con un picor moderado. Te dije, es todo lo que tenía que hacer. Después de 12 horas exactamente, una delicia lo que huele por aquí, ya para este punto mi barbacoa debe estar lista. Retiramos el aluminio, más cuidado con el vapor, y ahí está. A ver, nada más que chulada, el color que tiene la carne. Realmente hasta parece, como cuando la metemos al amador, una costrita, es que hasta brilla la huele. Mira lo que es esto, si es que, se deshace esta belleza. Es prácticamente el cuchillo ya, de puro trámite, es la cosa más suave. Si estás familiarizado con este corte, con el brisket, te podrás dar cuenta que claramente esta parte con la que estoy empezando, es a lo que se le llama el flat, que es el músculo más magro, entre comillas, más seco. Pero si así está el flat, si así se deshace, no me quiero ni imaginar lo que va a ser el point, que es el músculo con más grasa. Vean lo que es esto. ¿Cómo le decimos? Jalea, mantequilla. Y es que precisamente esto es lo rico del brisket, que al final son dos músculos, uno con más grasa que el otro, creo que se complementan, se van a combinar perfectamente, dando como resultado, hombre, una barbacoa balanceada, entre pura carnita, pura maciza, y el sabor, la grasa, no me dejaré mentir, la grasa que toda buena barbacoa debe de tener. Voy a terminar ya de picar el resto de la carne, le estoy poniendo acá todo dentro de un bowl, y ya casi, ya casi vamos a disfrutar de este manjaro. Nada más, qué belleza, ahorita la quiero probar así solita, nada más, directo. Bellísima, y lo más importante, no sé si alcanza a saber, mira, el doradito, por eso se le dio esa sellada en el asador a la carne, para tener un poquito más de textura, que no fuera nada más, sino qué chiste tendría, cuál sería la diferencia, además entre meter la carne como la hicimos, a meterla en una olla de presión, y deshebrarla, hay que darle ese extra, ese blusito, que va a marcar toda la diferencia, siempre me preguntan, oye Oscar, ¿a poco tú te comes toda esa carne, caro, ¿a poco eres tan cerdo para comerte todo eso? No, pues la verdad es que no, o sea, mira, por ejemplo, ahorita yo voy a congelar una parte de esta barbacoa, la otra sí me la voy a comer, mucha gente no sabe que la carne se puede congelar aún ya cocinada, yo la estoy poniendo dentro de esta bolsa, para sellarla al vacío, pero es bien importante, que la dejemos primero enfriar totalmente, ya que está fría, la dejé toda la noche en el refrigerador, ahora sí, repito, la voy a sellar al vacío, y la puedo guardar en el congelador, sin ningún problema, momento ahora sí de preparar el plato principal, voy a tomar una tortilla de maíz, ojo, yo puedo perfectamente aquí prepararme un taco clásico, ponerle la carne, un poquito de salsa, limón, va a saber bueno, sí, pero como que se antoja algo diferente, voy a rellenar la tortilla con la barbacoa, no mucho, aquí no funciona hacer aborazados con el relleno, es nada más ponerle lo suficiente de la barbacoa, y literal, formar un taco, la tortilla obviamente tiene que estar caliente, porque si está fría se me va a romper, aquí lo que estamos buscando, es darle esta forma nada más doblada, como de quesadilla, recomiendo también hacer bastante, de un solo jalón, para que coman todos, ya sabes yo, forever alone, solamente me voy a hacer cuatro para mí, y aquí viene la parte interesante, tengo un sartén amplio, ya caliente, y se le va a meter preferentemente, manteca de cerdo, puede ser aceite, sí, pero la manteca, tú sabes que es como el rey Midas, todo lo que toca, le va a dar un sabor más bueno, con una cucharada así grande, va a ser suficiente, esperamos a que esté bien caliente, y obviamente aquí es donde vamos a meter los tacos, esto es lo primero que tenemos que hacer, preparar unos tacos dorados de barbacoa, imagino, no es por antojarte obviamente, imagino que puedes casi percibir en este momento, a lo que huele mi cocina cabrón, la clave de todo esto nada más, es una, que queden bien doraditos, es que, ese color por favor, es todo, es todo lo que se pide nada más, que queden bien dorados, con este bronceánito, está precioso el doradito, no solo por cómo se van a ver, ahorita vas a ver porque te lo digo, dorados por favor, voy a retirar aquí con una servilleta de absorbente, el exceso de aceite, esto me tomó como 4 minutos por lado, pero ya sabes que da como estar checando, que no se nos vayan a pasar, ponemos los tacos dorados aquí en un plato amplio, y ahora si viene lo bueno, esta salsa, no se hizo así nada más por obra del espíritu, ¿te acuerdas cómo quedó después de licuarla? bueno, luego de eso tenemos que terminarla al fuego, se pone aceite en un sartén caliente, ya este proceso se le conoce como terminar de sazonar la salsa, va a estar aquí hirviendo a fuego medio, como por 10, 12 minutos, es una cosa que entre que la salsa agarra más sabor, agarra más textura con el aceite, reduce un poquito, como que los sabores amarran, por eso es que se le llama terminar de sazonarla, mira, ya después de estos minutos, como que se ve diferente, ¿no? ahora sí, más que salsa taquera, parece salsa de guiso, y con esta, es con la que le vamos a dar más sabor a los tacos dorados, ¿está caliente la salsa? sí, no hirviendo, pero sí caliente, esa es la idea, por eso es que la tortilla tiene que estar bien dorada, porque si no, pues, se nos van a quedar aquí unos tacos todos aguados, aparte, si te fijas, le di una pasada, no están completamente bañados en salsa, le voy a meter por encima queso fresco, que se puede ser cualquiera, que me guste, queso cotija, queso ranchero, y naturalmente, el oro verde, o algo tan rico como esto, no podía estar completo sin aguacate, ojo, quiero que veas esto, como la salsa, te digo que estaba caliente, el queso fresco que le pongo, como que medio se empieza a gratinar, mientras termino de servir el plato, es una combinación bellísima, no completamente, pero tienes que verlo, cerramos ya nada más, con esta que es cebolla morada encurtida, ya sabes que a mí me encanta la cebolla, aparte, esta tiene un toquecito ácido picante, rápido, ¿cómo se prepara esta? Pico la cebolla morada de esta forma, no es necesario, pero, a mí me gusta agregarle también chile habanero, por eso te decía que tiene un toque picante, aparte le meto 4, 5, 6 dientes de ajo, así aplastados con el cuchillo, y paso todo dentro de un frasco de cristal, para este punto, yo voy a servir en partes iguales, agua y vinagre, en este caso estoy usando vinagre de sidra de manzana, canela, sal y azúcar, es todo, lo dejo hervir por unos 10 minutos, y lo paso así caliente dentro del frasco, ya nada más lo dejo enfriar un ratito, tapamos, lo llevo al refrigerador, y va a estar listo en 5 días, yo lo uso para todo, me gusta mucho la cebolla encurtida, el escabeche, de jalapeños, zanahorias, es que es una cosa, que no me dejarás mentir, espectacular, no, es que chulada, por favor, a pesar de que ya me tardé un poquito en servirlo, que le tomo la fotito, que esto, que el otro, la tortilla todavía debe estar algo crujiente, la salsa no debe de aguadar completamente el taco, por eso decía que es bien importante, que quede súper dorado, bueno, es por favor, es que es una bomba, es una bomba de sabor, aparte la salsa no pica, ya con todo no se siente casi nada picante, a mí me gusta, ya sabes, que si pique un poquito la cebolla, también como ya la hice con habanero, pues trae un poquito de picor, pero no necesariamente tiene que ser una salsa picante, es más bien para que dé extra de sabor, y claro que la idea es armártelo, así como lo acabo de hacer, con un poquito de aguacate, con la cebollita morada encurtida, es que no hay nada más que te pueda decir, una bomba de sabor, alguien dirá, una bomba de grasa Oscar, a ver bueno, si un poquito de grasa, pero afortunadamente yo sé que tú no estás a dieta, no pasa nada, como siempre amigos, muchas gracias por ver este video, muchas gracias por la paciencia, espero que te haya gustado, ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, los comentarios abajo están abiertos, más información, todos los productos que utilizo en mis redes sociales, están en la descripción, y nos vemos pues en el siguiente,